Sí, definitivamente es una desagradable sorpresa que nos indigna y que es totalmente contraria al código de ética de la coalición nacional y a los fundamentos de la coalición nacional que establecen precisamente en el aspecto ético la obligación de una clara ruptura con cualquier vínculo con el régimen. Esto exige no sólo una explicación sino medidas contundentes de parte de la coalición que exige coherencia en todas las personas como naturalmente está pidiendo la ciudadanía. Nosotros rechazamos contundentemente esa votación de parte del diputado Bruggin Rivera. ¿Han llamado ustedes a consulta al diputado Rivera para que en representación del partido aclare esta situación? Efectivamente se le han solicitado explicaciones, son las que él ha dado públicamente que fue un asunto de amistad personal. No nos parecen que esas explicaciones son satisfactorias, esto nos tiene indignados, es básicamente una apuñalada. Ahora Félix, ¿esto de alguna manera socava el trabajo de unidad que ustedes venían haciendo como coalición y en los territorios también? Yo creo que más bien es una oportunidad para demostrar la clara voluntad de la coalición con la ética, con la integridad, ponernos del lado de los presos políticos, de las personas desempleadas que están buscando un país con oportunidades, ponernos del lado de los exiliados, de las personas que buscan justicia. Esta es una oportunidad para demostrar con hechos cómo la coalición está comprometida con un cambio de fondo y no con la política tradicional. ¿Se esperaría entonces una expulsión de Yatama? Es algo que se va a evaluar definitivamente y yo creo que lo amerita. La población ha criticado mucho esta actuación del diputado Rivera y también ha criticado a la coalición nacional. ¿Tiene confianza la coalición aún cómo recuperar esa confianza en aquellos que ahora la señalan de ser cómplice del gobierno? Yo creo que nadie puede decir eso basado en la realidad. Cuando el PLC votó en una votación asamblearia parlamentaria implicó la expulsión del PLC y ahora es Yatama la que está en esta situación. Yo creo que son los hechos los que hablan por la coalición y la coalición ha demostrado coherencia. Los objetivos de la coalición en este momento donde aprueban reformas, eligen a magistrados afines al gobierno, ¿qué va a trabajar la coalición ahora? Lo que estamos haciendo, estamos arreciando nuestra relación con la comunidad internacional, redoblando los esfuerzos internos y procurando la unidad. Le hemos dicho a los distintos bloques de oposición que tenemos que unirnos en este momento de adversidad.